Cuando te pensé a querer Ay, la, 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 la Tu ves a la medianoche y el otro al amanecer Eita Tu ves a la noche al número A ver si te puede a ver Ay, la, 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 la A ver si te puede a ver Ahora es un agujerito A ver si te puede a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!